Hola a todas y todos, vamos a continuar con la lección 4 del módulo 2 en relación con esa actuación letrada en procedimientos penales por violencia de género, cómo sería esa intervención durante la tramitación del procedimiento penal. En primer lugar, el letrado tiene que asesorar a la víctima, tiene que informar a la víctima de cuál es la situación procesal y penitenciaria del imputado en el caso de que haya sido ingresado en prisión preventiva, que es un supuesto muy común en los supuestos de quebrantamiento de medida cautelar. Se informará a la víctima de que el juzgado le comunicará si se dicta auto de sobrecimiento y de los recursos que cabe enfrentar mismo y por qué es importante esto. Porque en ocasiones puede suceder que fallen las comunicaciones en que se practican desde el propio juzgado al letrado. Los errores existen, somos humanos y entonces es importante que la víctima nos diga cuándo se le ha comunicado un auto de sobrecimiento para actuar en consecuencia con independencia de ese error que haya podido haber en la notificación. En el caso de que no desee ejercitar esa actuación particular, se le tiene que informar de las consecuencias de no ejercitar esa acusación particular porque puede ir cambio de opinión. A lo mejor puede suceder que después de informarle sigue sin cambiar de opinión y dice que no quiere ejercitar la acusación particular. Se le tiene que informar en cualquier caso que siempre, por si luego decide lo contrario, se podrá personar de nuevo siempre antes de la celebración de la vista. Debe preparar el letrado, las declaraciones con la víctima en la fase de instrucción y en la fase de juicio oral, teniendo siempre en cuenta que su declaración en contra de lo que muchas personas puedan suponer la declaración testificada de la víctima sirve como prueba de cargo para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. Esto de que es la palabra de una persona contra la palabra del otro, esto no sirve, esto no es así jurídicamente. La declaración de la víctima sirve como prueba de cargo siempre y cuando esté confirmada por otros elementos periféricos que corroboren su declaración. Si existe un parte de lesiones, por ejemplo, pues entonces la declaración de la víctima como que efectivamente he sido agredida y hay un parte de lesiones, corroborará mi declaración y servirá como prueba de cargo. Da él la importancia a la hora de preparar esa declaración con la víctima tanto en la fase de instrucción como posteriormente en la fase de juicio oral. Hay que informarle sobre los sistemas estatales que existen de indemnización de los daños y perjuicios de índole penal. Como ya hemos dicho anteriormente en otras lecciones, el letrado tiene que estar localizable las 24 horas del día pues porque se pueden dar episodios de violencia y entonces hay que estar localizable para poder asesorar y asistir a la víctima. Además, en el supuesto de que estemos ante uno de los delitos del artículo 57 del código penal, se debe solicitar al juzgado la suspensión o la modificación de los derechos de los progenitores en relación con los hijos comunes. Y una cosa que es muy obvia, siempre hay que procurar evitar el contacto visual de la víctima con su agresor. Evidentemente el juzgado se va a encargar de que esto no sea así, pero nosotros tenemos que estar alerta por si acaso no se cumple algún fallo. Debemos procurar siempre evitar el contacto visual de la víctima con su agresor. En relación con los juicios rápidos, que se da mucho en el ámbito de la violencia de género, se debe valorar la situación de la víctima y las ventajas de no dilatar el procedimiento para continuar por el juicio rápido, pero si vemos que estamos ante un supuesto de violencia habitual, no un caso puntual de violencia, entonces tenemos que valorar si tenemos posibilidades de acreditar la existencia de indicios racionales de esta violencia habitual para transformar ese procedimiento en otro procedimiento que son las diligencias previas con el objetivo de ir a un delito por maltrato habitual para tratar de imputar al agresor toda esta violencia sufrida con anterioridad. Hay una problemática a la hora de transformar este procedimiento en diligencias previas, porque si no han existido denuncias previas, pues podemos tener esa problemática judicial de considerar de que efectivamente no están acreditados esos hechos ilícitos anteriores no denunciados porque jamás se han denunciado. En cuanto a las diligencias previas o sumariales en función del delito en el que nos encontremos, se le debe preparar, se debe asegurar los medios de prueba de los que dispongamos para acreditar el hecho ilícito, como hemos comentado anteriormente, preparar a la víctima en su declaración, aportar esos informes médicos, intentar que vayan a las unidades de valoración integral forense, aportar entonces esos informes de la valoración integral forense, los informes también que puedan existir de centros especializados como el Centro de la Mujer 24 horas de Valencia, porque muchas veces habrá mujeres que no hayan denunciado nunca, pero sin embargo sí que hayan sido atendidas de centros especializados como el Centro de la Mujer 24 horas de Valencia, pues eso nos puede dar ese apoyo de que efectivamente estamos ante una mujer maltratada. Hay que tener en cuenta también los informes que pueda emitir la Oficina de Atención a la Víctima del Delito. En caso de posibles diligencias policiales ampliatorias de la denuncia, puede ser que a lo mejor suceda un nuevo hecho delictivo, vaya a comisaría, se amplíe la primera denuncia, es necesario asesorar a la víctima de que si eso sucede que llame al letrado, que nos llame, para que no vaya sola a la comisaría y podamos controlar cómo se realiza esa ampliación de esa denuncia, porque como ya hemos dicho es muy importante la denuncia, porque nos va a indicar el camino en el procedimiento penal de cara a lograr esa imputación formal y en un futuro a lograr esa condena tras la celebración del juicio oral. Hay que asegurar, como hemos comentado, los posibles medios de prueba de cargo, que no borre los whatsapps, hay que prestar especial atención a los atestados policiales para realizar las posibles matizaciones o puntualizaciones que haya realizado la víctima, porque a veces que no se escribe bien sus palabras, o también en cuanto a las diligencias de investigación que se puedan derivar de lo que se ha dicho en esos atestados policiales, aunque obviamente siempre se van a incorporar los antecedentes penales y si los hay policiales al procedimiento penal, debemos estar alerta de que eso efectivamente se haya hecho y siempre, porque muchas veces no se hace, hay que pedir una responsabilidad civil por la indemnización, por supuesto, de los daños materiales, por ejemplo, le ha roto el teléfono móvil, físicos, psicológicos y morales que padece la víctima. Y luego ya en el ámbito de lo que sería el juicio oral, lo más importante es tratar de evitar la confrontación visual con el agresor, pero no solamente con el agresor, sino también con la familia del agresor que puede estar muy enconada con la víctima de violencia de género por haber denunciado a su marido, ex marido, pareja, expareja, etc. Entonces, los letrados siempre en nuestros respectivos escritos de acusación, cuando estamos ejercitando la acusación particular, debemos de pedir siempre que sea acompañada a la sala de vistas por la oficina de la atención de la víctima del delito, evitando la confrontación visual con su agresor y dentro de la vista se debe, digamos, de disponer de los mecanismos, las herramientas necesarias para evitar esa confrontación visual, pues a través de un paraván, mínimo un biombo o también a través de videoconferencia en otra sala distinta a la que se está celebrando el juicio oral. Y por supuesto, insisto, hay que preparar con suficiente antelación su declaración porque la mayoría de casos como estamos en una violencia intrapersonal en la que a lo mejor no hay testigos, entonces la declaración de la víctima va a ser la principal prueba de cargo, aun cuando exista parte de lesiones, porque para conectar ese parte de lesiones con la agresión que yo he sufrido es necesario que exista un nexo y ese nexo va a ser la declaración de la víctima. Por ello es muy importante prepararla con suficiente antelación porque va a ser la principal prueba de cargo.